Transmitimos ahora directamente desde el Centro de Capacitación y Formación Profesional de la Municipalidad de Puerto General San Martín, porque desde el Frente Portense Humanista y Social, desde esa bancada, los concejales Jorge Ruy y Luciano Mandón presentaron una ordenanza relacionada a los emprendedores y a los oficios. Un lugar que lamentablemente no lo vemos abarrotado de alumnos y quizás nunca abierto. Luciano Mandón, ¿nos puede adelantar de qué se trata este nuevo proyecto? ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, nosotros con Jorge hemos presentado una ordenanza, realmente como vos bien dijiste, para los pequeños y grandes emprendedores, digamos, de la localidad de Puerto San Martín, sabiendo la situación económica que está atravesando a nivel nacional y sabiendo, teniendo en cuenta de que el Intendente informa que tiene más de 300 millones de pesos guardados en los bancos, bueno, hemos decidido también crear esta ordenanza porque también vemos la realidad de algunos vecinos y buscar canales de financiamiento para estos microemprendedores, que sabemos que son los que te generan el mercado interno, lo que te buscan, lo que le dan trabajo a los chicos, a los jóvenes, y sabiendo de que es una herramienta exclusiva de trabajo para, primero, para llevar y poder mantener a su familia que es de Portense, y segundo, para generar trabajo para los chicos de Puerto San Martín. Entonces, esto es llevar a cabo una posibilidad, digamos, que cuando se trate esta ordenanza, con los demás concejales poder llevarlo adelante. Se sumó a la nota el concejal Jorge Ruh. Sí, Gabriel, agregando a lo que decía Luciano, creo que si no entendemos que el tejido social de Puerto San Martín se está deteriorando y que cada vez son más la gente que con los microcréditos mantienen a su familia porque han perdido su fuente laboral, tenemos que ver cómo reordenamos, cómo reorientamos el tema de la economía, porque, a ver, tenemos 300 millones de pesos ahorrados en el banco, como bien decía Luciano, tenemos 15 millones, 10 millones de interés mensual, nosotros decimos que a veces es preferible ganar un poquitito menos de dinero, que el gobierno municipal no se jacte tanto de tener toda esta plata ahorrada en el banco cuando tenemos gente que a lo mejor no puede comprar una amasadora, para darte un ejemplo, ¿no? Hay gente que no puede a lo mejor comprar dos máquinas más de cortar pasto para poder ir a hacerse una changa y que con eso están viviendo. Nosotros avalamos a esta cosa. Hay pequeña y mediana empresa que tienen necesidad de comprar máquinas industriales o posibilidad de poder hacer ropa. Bueno, nosotros decimos que la municipalidad tiene que comenzar a entregar estos microcréditos, es una ordenanza muy buena, hemos tomado ejemplo de Santa Fe, hemos tomado ejemplo de Rafaela, pero ¿cuál es la idea? Que Puerto San Martín empiece a pensar un poquitito más en cómo ayudar a la familia que se está quedando sin trabajo y cómo de una vez por todas sacamos la política de todo esto es, de todo lo que siempre se busca en la ciudad y que sean cosas y actos oficiales que nos den la posibilidad a todos los portenses. Muy bien. Ahora, esta nota la estamos haciendo en el Centro de Capacitación y Formación Profesional que está relacionada a todo esto, ya que los microcréditos pueden ir vinculados con talleres de capacitación profesional o en oficios, pero este lugar está cerrado, Jorge. Sí, eso también es un tema para seguir charlando, ¿no? Nos gustaría que este lugar rebalsara de portenses, tuviera por lo menos 8 o 10 cursos diarios. Tenemos un claro ejemplo, nosotros con Luciano, con el Frente Portense Humanista y Social, estamos dando un curso de electricidad domiciliaria. Esos mismos chicos seguramente van a necesitar un crédito para comprar herramientas para poder salir a hacer su trabajo. Entonces, de esto nosotros hablamos, cuando hablamos de poder darle una igualdad al vecino para que pueda defenderse. Creo que estamos en el momento, Gabriel, de empezar a darle herramientas y empezar a ayudar a que el portense pueda vivir dignamente. Muchas gracias, felicitaciones. Otro excelente proyecto de ordenanza presentado por Luciano Amandón, Jorge Ruh, de la bancada del Frente Portense Humanista y Social y del Consejo Municipal de Puerto San Martín. Muchas gracias. ¡Vamos por más! Es tiempo del presente, es tiempo de la gente, unión celeste y blanco. Por los más humildes, Puerto San Martín, vamos con Ruh, vamos por más. Por nuestros abuelos, Puerto San Martín, vamos con Ruh, vamos por más. Por los más humildes, vamos por más. Salud, seguridad, trabajo y educación. Vamos por más. Jorge Ruh, concejal. Puerto San Martín. Estudia. Estudia. Gracias por ver el video.